Juega, juega, que están vendidos Cuidado si te caes Juega, juega Papá, yo pensaba que estaba más lejos Mala mía Juega, juega Juega, juega Juega, juega Estoy ¡Eh, eh, eh! Coño, loco Derecho Que no le pegue, que no le pegue Lo tiene atrás Acércate Acércate Con A Avanza, ahí Llega, seba, 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 seba Llega, seba, 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 seba Llega, seba, seba, seba Llega, seba Vete, 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 vete Tiene el medio solo Pega Golazo ¡Uy! Tu vez ha quedo HD aquí Así es loco Compa, yo no le quiero dar con la cabeza con esta vaina, yo busco darle como yo pueda. Mirad, 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 viste. ¡Te van! Sí, otra vez. Saca, saca. Te van. ¡Eh! Sube. Tuyo, tuyo, tuyo. ¡Pégale, pégale, pégale! Bueno, bueno, bueno. Ya, los que de todo hasta ese video. ¿Eh? Sí. Sí. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven aquí, ven aquí! Bueno, bueno, bueno bueno. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, mejuk! ¡Verdad! de donde va a irrael Seba me tiene ya no, ya no Protégela, de adelante tiramos Mírale, mírale Mírale, mírale